Esta tarde se celebrará una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Calamocha, será a las 7. En el orden del día se encuentra como punto principal la aprobación del presupuesto municipal para 2017 y de la plantilla de personal. Además, también se someterán a votación la convocatoria de subvenciones para la adquisición de suelo industrial en Calamocha, la autorización a diferentes asociaciones como Comisión de Fiestas y la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación de terrenos necesarios para la mejora del abastecimiento de agua para consumo humano en Cuenca Buena, Cutanda, Nueros, Collados, Luco de Giloca, Valverde y el Pollo del Cid. Además, como en todas las sesiones ordinarias, se dará cuenta de las resoluciones y la información de Alcaldía y se podrán plantear mociones, propuestas, ruegos y preguntas. Podrán seguir la sesión en directo con nosotros a partir de las 7 de la tarde en Calamocha TV. Gracias. Gracias.